Dime, ¿dónde has estado? ¿Cómo llegas a mi lado? Sueños en la oscuridad, ¿cuál es el deseo para esta oportunidad? Dime, ¿dónde has estado? ¿Cómo llegas a mi lado? Dime, ¿dónde has estado? Hierve con tus pasos Hierve con tus pasos Despacio, vuelvo tu sabia, piel derramada y vuelvo a respirar Tu y la mañeta para palmar mi debilidad Fuego y agua girar en mis penas heridas Quedan con noches nuevas Vuelvo y anestesía Vuelvo, vuelvo para sacar mi felicidad Sedan la soledad Dime, ¿dónde has estado? ¿Cómo llegas a mi lado? Vuelvo, vuelvo a respirar He 你 n all y he He, încobre a respirar He, încobre a respirar Dime dónde has estado Dime dónde has estado